Bueno, pues aquí estamos. Aquí seguimos en esta fantástica Work and Online España 2020. Espero que os esté gustando. La verdad es que la estamos viviendo, yo creo que todos, con mucha emoción. Está habiendo mucho contenido muy interesante. Y ahora, en este momento, tenemos uno de los momentos más increíbles de la Work and, porque vamos a poder disfrutar de una sesión de preguntas y respuestas que mucha gente estaba esperando, que mucha gente pensaba que era una broma cuando empezamos a hablar de ello, pero no, es una realidad. Para esta última parte del segundo día de Work and España Online, tenemos a dos invitados muy especiales que protagonizarán, como os decía, una sesión de preguntas y respuestas. Por una parte, tendremos a quien será el conductor de la sesión, Matías Ventura. Matías es ingeniero y diseñador de Montevideo en Uruguay, trabaja en Automatic y es el líder del proyecto Gutenberg. Seguramente, seguramente, el proyecto que más ha cambiado WordPress en los últimos tiempos. Bienvenido a Work and España Online y gracias por acompañarnos, Matías. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Y bueno, a ver cómo va esto. Seguro que muy bien. Además de Matías Ventura, también nos acompaña Mat Mullenberg, cofundador de WordPress y su líder de desarrollo actualmente. Mat es el CEO de Automatic, una de las personalidades más relevantes a nivel mundial del sector tecnológico. No es la primera vez que Mat está en España en una Work and, porque ya participó en Work and Europe, que se celebró en Sevilla. I was saying in Spanish that, on top of Matías Ventura, Matt Mullenberg is also here with us. He's co-founder of WordPress, lead developer, CEO of Automatic and one of the world's most relevant people in tech industry. Matt, this isn't your first Work and Spain, right? Creo que mi primera vez en España fue incluso antes de la Work and Europe en 2006, pero en la Work and Europe también. Fue un evento increíble. Alguna cosa de la que tengo en la pared es de allí. Esto creo que es de Sevilla. Tengo todavía recuerdos de aquel viaje y me encantaría volver a viajar. Estupendo. Te queremos dar una calidad bienvenida, ya que estaremos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Esperemos que disfrutes la sesión. Gracias por unirte. Voy a explicar cómo va a ir la sesión y empezamos en breve. Decía que le estaba dando una calurosa bienvenida a Matt, porque para nosotros es un orgullo, por supuesto, tenerle aquí. Os voy a explicar muy brevemente cómo es el funcionamiento de la sesión. Estos días previos, desde que anunciamos la presencia de Matt y de Matías, hemos estado recibiendo por parte de las personas registradas en el evento una serie de preguntas que pedimos. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas que quiere lanzar Matías y a continuación empezaremos con una selección, porque recibimos casi 100 preguntas y no nos da tiempo hacerlas todas. Pero como había muchas repetidas, hemos preparado varias de ellas para hacerlas directamente a Matt y que Matías, si quiere, pueda participar en alguna. E intentaremos, si nos da tiempo, poder meter alguna de las preguntas que podéis ir haciendo también en el chat de YouTube. Si nos da tiempo, como os digo, las meteremos. Ha comentado antes ya Materrón que en esta sala la sesión va a ser en inglés. Es probable que surja en algún momento alguna frase o alguna declaración de Matías Ventura en español, pero aquí lo vamos a hacer en inglés. Si queréis ver una versión doblada a castellano con traducción simultánea, tenemos una compañera que va a estar traduciendo simultáneamente, podéis pasaros en el track B, ¿de acuerdo? Tenéis todos el enlace en la descripción del vídeo. Y nada más, yo creo que con esto ya, Matías, damos paso a la sesión, lo dejo todo en tus manos y vuelvo aquí dentro de un ratito cuando acabemos. Muchas gracias. Vale, chao, chao. Ok, empecemos. ¿Cómo estás, Matt? Ha sido un momento interesante para el mundo, para WordPress, para mí mismo. Te diría que hay unos fantásticos momentos álgidos, unos momentos de abatimiento desafiantes, pero en conjunto es emocionante ver que de muchas formas el progreso del mundo te asciende lo que está pasando. Esto está acelerando todo 5 o 10 años, especialmente lo tocante al trabajo en remoto, así que espero que podamos continuar trabajando alrededor de WordPress y de Open Source al mismo tiempo. De hecho, eso me lleva a algo que quería preguntarte antes de irnos a las preguntas de audiencia. Incluso este evento y sus números con más de 5.000 personas registradas, que es algo asombroso. Creo que es increíble que la comunidad se apunte para organizar este evento online, que al mismo tiempo involucra a más gente que una WordCamp normal. Mi pregunta para ti es, desde que volvamos a un cierto grado de normalidad, ¿qué crees que la comunidad de WordPress podría mantener o desarrollar de estos eventos online que merecía pena hacer? Por definición, las WordCamps han sido siempre restrictivas. Si no puedes hacerlas en un lugar en concreto, en un momento en concreto, no podrías estar allí. Ya sabes, las entradas son baratas, pero el coste de los vuelos y otras cosas pueden ser caros. Lo que me gusta es nuestra misión de democratizar las publicaciones, de poder abrir radicalmente algunos de los valores de las WordCamps. Y no solo las charlas, ¿verdad? Porque siempre puedes verlas online. Pero ese tipo de conexión, persona a persona, y las relaciones que se establecen en las WordCamps, no podemos recrear eso online. Podría ser algo invasivo para la comunidad de WordPress, pero creo que usamos los eventos en persona como una unión. Ya que son tan buenas y las esperamos tanto, este tiempo nos permite reflexionar e intentar cosas nuevas que deberíamos empujarlas hacia otro sitio. Espero que no paremos ninguna de estas cosas nuevas. Espero que haya nuevas WordCamps en todos los idiomas. Me encanta que haya 5.000 personas registradas. Eso es increíble. Necesitamos más de esto. Ahora, a principios de esta semana, cuando está hablando con uno de los organizadores, hablamos, por ejemplo, de los patrones y de cuestiones que estaban todavía por finalizarse. Creo que era muy potente. Creo que estamos viendo a uno de los mejores desarrolladores trabajar en Gutenberg y es posible también establecer unas preguntas. Así que creo que estamos haciendo más incluido que lo que hacíamos anteriormente. Así que en los grandes WordCamps también se pueden organizar no solo por regiones, sino también tenemos WordCamp América, en Europa, en Asia y también con distintos lenguajes. Así que, bien, vamos a seguir con esto. Así que, ¿qué es el...? Si Pablo, ¿puedes enviarme la primera? Ok. Esto ya está en inglés, así que... A ver, Pablo, si me puedes pasar la primera pregunta. Esta pregunta ya está en inglés, así que va a ser más sencillo. ¿Significa esto que React puede implementarse en la parte pública de WordPress? Sería maravilloso. Creo que estoy encantado de estar detrás de Frontity también. Y creo que si hay una compañía que hace cosas realmente interesantes para WordPress, pues también queremos invertir en ello. Y hablando de React y WordPress, creo que estamos hablando de plugins y de temas. Y también hay que ver también la otra parte de WordPress, pues todo el desarrollo que se ha hecho durante años de plugins por parte de los desarrollos. Y también, pues, de la parte de React y tenemos ahora a los servidores que nos lo hacen por defecto. Entonces, no sé, está sucediendo muy rápido y las cosas se van a acelerar. Y puede que esto sea interesante para las páginas que están basadas en el contenido, las aplicaciones que se pueden llegar a desarrollar. Y si luego tendremos páginas optimizadas. Me resulta complicado imaginar qué es lo que está pasando. Así que eso es lo que creo que será por defecto. Pero bueno, para las personas que tienen aplicaciones más avanzadas o las que necesitan algo más, pues creo que para ellos las capacidades de WordPress son tan fuertes como antes. Entonces, así que cuando tienes todo el código abierto y todas las seguridades y también todo lo disponible en WordPress, pues pueden desarrollarlo también. Creo que es una gran pregunta. Creo que también comparto esos sentimientos. Quiero decir que el que se desarrolle en el backend no quiere decir que también tengan que estar en el frontend. Estamos diciendo que ya es una estructura muy robusta. Y la disponibilidad de los servidores también es importante, así que... ¿Se guardan algunas cuestiones? Tengo una pregunta, ¿puedes repetir eso en castellano? Sí, claro. Reparto mucho lo que dice Matt en relación a que si por un lado WordPress está adoptando React en el backend para el editor, obviamente, pero en otras partes. Eso no necesariamente se sigue que el frontend también tenga que adoptarlo. Está buenísimo que Frontend esté explorando todo ese territorio, como Gatsby y todas esas cosas. Pero a la vez el modelo de documento que tiene la web, básicamente, funciona muy bien. Y es añadir el layer de React en el frontend trae muchos problemas de server rendering, de indexación, un montón de cosas que el usuario normal por ahí no lo tiene en cuenta. Entonces, es interesante ver un poco las dos partes. Cool, thank you. Ok. It's helpful if you don't mind doing that sometimes, to be a primarily Spanish audience here. So, you know, let's utilize the fact that you're a fluent native speaker. It's fun. And if we go long enough, you learn that speaking in Spanish and I can end up in English. Yeah, we'll switch. Está bien, sí. Vamos a hacer eso durante mucho tiempo. Al final acabarás hablando tu español, así que no hay problema. La siguiente pregunta es la de Iván Barreda, que pregunta, ¿cuándo tendremos multidioma en el core? De hecho, sí que tenemos multidioma en el core de este desarrollo. Estamos en la fase 1, bueno, la primera era cuestiones de contenido y bloques, para que las personas pudiesen desarrollar cosas para las que antes era necesario el código. La fase 2 es, digamos, que esos bloques acaban siendo personalizados con toda la experiencia y hacer que se edite la pantalla completa y que se cree esa personalización en todo el sitio web. La próxima fase serían las fases 3 y 4 y creo que el próximo año y en el 2022 será como se desarrolla. Creo que la fase 3 es la colaboración que se edite a tiempo en tipo simultáneo por parte de varios colaboradores. Y la fase 4 es en la que abordaremos esta pregunta, así que los bloques y el multidioma y todo eso, entra dentro de todo el sitio web. Pero que se escriba dentro ya del propio sistema de WordPress y que se haga traducción. Porque el hecho de que tenga que estar hace que sea más difícil y el multidioma también hace que esto sea más complicado. Digamos que diría que en el 2022 hace falta un año y diría que hacia el 2022 estaría en Core, pero no sé si estará directamente en Core, pero sí que es algo que la gente va a poner. Creo que van a ser momentos muy interesantes. La verdad es que tengo dudas de si empezaré a escribir post en español o en inglés. No sé. Carlos asks. La siguiente pregunta, a ver. Carlos pregunta. ¿Está prevista la integración del uso de bloques y páginas de taxonomía de aquí? Yo creo que esto es de la hierarquía de templo. ¿Quieres ir por aquí un concreto de las plantillas? Sí, claro. La fase 2, como describió Matt, que se está centrando ahora en, básicamente, en traer los bloques a todos los distintos rincones de un tema. Eso incluye las páginas de archivo, taxonomías. La idea es que el full site editing es como un entorno en el cual todos los templates que el tema define, eso incluye la página de 404 de error, la página de archivos, la página de categorías, etc. Todas van a poder estar descritas a través de bloques y así se van a poder editar. De hecho, si se instalan Gutenberg, ya pueden empezar a probar con algunos themes que lo soportan. A ver cómo, un poco, qué desafíos, qué cosas funcionan bien, cuáles no, y dar un poco de feedback. He comentado que ya estábamos hablando de los temas que se puede hacer ya y, bueno, que habría que esperar que las personas se descarguen e instalen en el plugin y empiezan a darnos feedback. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que pasará con los constructores de páginas como Debbie Elementor? Estoy muy emocionada por los futuros de páginas porque, antes, cada unidad de páginas tenía que hacer un montón de trabajo solo para recrear sus bloques de versión. Y cada unidad de páginas hacía su propia versión de ellos. Más o menos recrear su sistema de bloques. Y cada uno tenía más o menos su sistema. Y creo que había mucho talento de desarrolladores destinado a estas cuestiones. Pero ahora que tenemos esto, digamos, encauzado en core, con la infraestructura de bloques, creo que se ha implementado y que hay miles de bloques y que muchos más se van a crear, pues ellos no tienen que dedicarse a esa infraestructura core, sino que pueden hacer otras cosas. De hecho, hay cosas que pueden hacerse. Y creo que los desarrolladores les va a gustar también. Y creo que hay muchas cosas que tendrán que ser compatibles con Gutenberg, pero lo serán. Porque hay muchas cosas reutilizables. Por ejemplo, los datos comunes en la estructura de tus comunes. Y si estás construyendo un plugin que está integrado, pues lo vas a construir ya para Gutenberg. No lo vas a escribir para cada uno. Así que, en realidad, se generará esta diversificación. Y se creará un marco para que nos podamos generar. Y creo que así podemos, si los desarrolladores pueden generar esa energía, él va a subir una mejor experiencia. Y, por tanto, también, que mejorarán sus páginas. ¿Algo que quieras añadir ahí? Sí, creo que Genesys ha lanzado algo al respecto. El marco Genesys, y creo que va a ser muy interesante. Porque siempre hay distintas decisiones que la gente puede tomar y que se puede interpretar distintas, especialmente los constructores. O también tienes distintos públicos o igual a gente que tiene nichos o públicos distintos. Entonces, creo que mientras compartamos todos esta compatibilidad o estos estándares comunes, pues funcionará bien. Vamos allá. Leonardo pregunta, ¿de qué partes o características actuales de WordPress diría, esto es terrible? ¿Debemos recordarlo? Bueno, creo que, Matías, puedes contestar por castellano, pero piéntate lo mientras yo intento responder. Realmente quiero mejorar. Yo soy un bloguero desde hace 18 años o así, entonces creo que la parte de mis comentarios era importante y además me gustaba cuando se establecían ahí debates. Siempre podía aprender. Y al final, podrías corregir errores y aprender cosas. La interacción es parte de la magia de escribir blog. Entonces, no puedo imaginármelo sin ello. Pero acomodar las interfaces de WordPress podría suponer también tener que invitar más a que se escriban comentarios. Y también darnos cuenta, el bloguero se puede dar cuenta de lo que está pasando. Porque además, comentarios a los que yo he respondido o todos los que hemos podido establecer. O incluso poder mandar un mail directamente con esa persona y poder establecer una comunicación más directa. Todas estas cosas estarían a la alcance de la mano, más o menos. Pero también se tendría que ver con las cuestiones sociales del blogging. Pero también hay cuestiones que van a surgir en la fase. Creo que hay algunas mejoras que se pueden hacer en core. Pero en packs también se van a cuestiones de estas. Como cuestiones de poder arrastrar y soltar fotografías. Y también con la integración de estas. Hay una que tengo yo que de hecho es el Gutenberg la mejora un poco. Es como las galerías antes eran enteramente dinámicas. Y el hecho de que ahora puedan ser también estáticas. Quiere decir que funcionan en un montón de entornos distintos. Como RCS o e-mail en esos lugares. Y después sí, alguna de las mismas cosas. Creo que colaboración y permisos de usuario y cosas así que no fueron pensados desde el comienzo para eso. Que se podrían mejorar bastante. Gran pregunta. Fernando pregunta. ¿Cuál será el futuro de los temas de WordPress cuando Gutenberg se pueda crear temas a partir de bloques? Y en la beta y prácticamente Wordpress. ¿Es que hay otra parte a la pregunta? ¿Os ofrezca esa experiencia de edición completa del sitio comparable a la más a la de maquiladores como Divi o Elementor? Bueno, voy a decir lo que yo espero que suceda. Vamos a empezar a ver otra estética más característica. Se van a preocupar menos de las estructuras y se centrarán más en el estilo. Creo que hemos llegado a un punto en el que la mayoría de los equipos tienen una estética similar, ¿no? Espero que surjan cosas espectaculares o especiales. Por ejemplo, más dedicado a los gamers o con otros estilos. O gente que adora a Frank Geary, a Monet o a Kofko. Bueno, distintos estilos visuales que podemos también manifestar allí y que sea también una muestra de tu personalidad. Y creo que en una década esto va a ser más importante porque las redes sociales han automatizado sus sistemas. Pero ahora hay que manifestar la personalidad, los valores o tu estética. Así que eso es lo que vas a dar. Sí, yo concluí completamente. Creo que comencé mi viaje de tema, como hacking en Espinel. Yo empecé un poco editando Kubrick. Creo que los temas se han vuelto en un sentido bastante más complejos desde entonces. Si vemos toda la historia desde Kubrick, Sandbox, Toolbox y cómo pasó después a los 20s. Creo que una de las cosas que puede traer este sistema de full site editing es un poco, de nuevo, democratizar más y abrir un poco más la puerta a que usuarios nuevos de WordPress puedan interactuar con los temas. Puedan crear sus propios temas usando el editor y por ahí tengan una entrada a desarrollo más avanzado. Es como, creo que es una forma de empezar también que puede ser muy interesante. ¿Estás creando que necesitamos el gran gradiente azul de nuevo? Sí, necesitamos traer de nuevo el cover block para que imite el gradiente de Kubrick. Es una de las cosas que muestran la demostración ahora. Juan Hernando pregunta, si pudieras cambiar mágicamente o mejorar algo, una cosa en WordPress en un segundo, ahora mismo, ¿qué sería? ¿Tienes alguna respuesta rápida para esto, Matías? Bueno, hay una que mencioné, pero era para la pregunta anterior, pero era sobre galerías. Tiene que ser algo que no esté en la hoja de ruta, ¿eh? Sí, ya tengo una. Sí, ya tengo una. ¿Me encantaría? Esa sería la mágica. No sé, estoy tan inmerso en la hoja de ruta que toda la marca de ahí. Y bueno, ¿por qué no el directorio de Pink, en el que hemos hablado anteriormente? Sí, fuera de lo que es el propio. Yo creo que lo voy a hacer brevemente en inglés y luego lo voy a pedir en castellano. Es publicar cosas directamente en el directorio, como un usuario, incluso sin saber PHP, ni nada. Crear algo en el editorio, en el directorio, publicarlo. Creo que eso sería el permitir que la gente tuviese un acceso más directo a publicar. Lo que decía era que me gustaría que se pudiera, incluso usando cosas como el full site editing, que se pueda directamente publicar un tema en el repositorio. O los bloc patterns, los patrones de bloques, que todavía no sé, eso hay que hablar, Fernando, si estás por ahí también después, hay que pensar qué término se va a usar en español para los bloc patterns, si se va a usar patrones o qué. O sea, like, I remember that we don't have a great term yet in Spanish for bloc patterns. Lo que estaba comentando es que todavía no tenemos un término para bloc patterns en castellano. Bueno, de hecho, hay varias opciones, pero no sé cuál es la que sería más apropiada. Así que, bueno, eso es algo que podemos ver. Es patrones generalmente, pero creo que no tiene el mismo matiz, digamos, contenido. De hecho, yo prefiero decir diseño en castellano. Una de las implicaciones de pattern, de patrones, es de la referencia al mundo textil. Podría ser patrón o trama. Trama está más vinculada al mundo textil, pero tampoco sé si realmente funciona tanto. Bueno, pues nada, aquí podemos encontrar opiniones en castellano. Toda la lengua es un fragmento de realidad, ¿verdad? Toda la lengua es un fragmento de realidad, ¿verdad? Toda la lengua es un fragmento de realidad, ¿verdad? Así que nada es el espejo de las demás, así que si hay que pensar en la lengua, se cambia y realmente se cambia en un momento de tiempo. Y es imposible traducir perfectamente que desde el inglés tenemos una lengua fragmentada y desde el español también. Creo que Kishnamurti, que decía que si le decías el mismo pájaro, nunca volverá a ver ese mismo pájaro. Y creo que eso también se aplica aquí. Sí, es muy interesante, porque estamos hablando de la metáfora del propio lenguaje. Tenemos muchas metáforas, pero que algunas son palabras que son metáforas también, ¿no? Y lo bonito de los bloques es que nos permite reducir el número de metáforas porque les pedimos que se mantengan interactuando con Wordpress a través de los bloques. Tenemos metáforas para los ataques, que también tenemos widgets que los puedes mover por todas partes, más o menos, aunque están totalmente separados de otros. Y luego tenemos los temas que son las áreas más rígidas. Cuando piensas en las personas, iba a decir, cinco años atrás, pero bueno, digo, y estoy realmente deseando ver cómo ahora que vivimos 20 años, hemos podido simplificar un poco y aislar ciertos conceptos. Hemos captado la esencia y ahora es lo que se repite. Creo que es algo que las comunidades, especialmente las lingüísticas, pueden contribuir al core, porque estas conversaciones sobre palabras, o incluso sobre poesía, pueden aportar. Puede ser una manera de conseguir esos activos, de conseguirlo de otra manera mejor. Y creo que hay una palabra que... Olvido. Una que empieza por i, creo. No sé, ¿te suena? No sé, voy a pensar en el... Hay una página realmente que agrupa todas estas palabras intraducibles. La siguiente pregunta la plantea Iván. ¿Va a haber medidas nativas de seguridad en el core? A día de hoy, Wordpress sigue carentes de sistemas básicos, como cambiar el efecto, la URL de administración, pide el número de logins fallidos para evitar ataques de brute force. Este es un tema muy emocionante, porque tienes que jugar al golf, no sé. Tienes que pensar en dos movimientos más adelante en la propia partida. Si hubiésemos puesto alguna precaución en el core y en el caso de core, sería costoso y poco efectivo. Porque cada impunto de loggeo generaría una entrada en el sistema. Y conseguir bloquear eso, por ejemplo, contra la IP, sería local y en ese sitio. Y para una spammer sería realmente sencillo que tuviese muchas y cosas diferentes. Más de 100 y entonces podría mandar muchas a lo largo del día. Aunque solo mandase una desde cada una de las direcciones IP, necesitarías algún sistema para controlar eso. Lo más importante realmente de lo que estamos mejorando mucho es con las actualizaciones. Si hablamos de software, hay que categorizar esos bugs. Y para esos bugs de seguridad, no hay nada que podamos hacer para anticipar cualquier peligro al que nos enfrentamos. Simplemente lo que tenemos que estar es atentos. Cada plataforma que llegue antes y cada plataforma que llegue después. Esto vamos a tener actualizaciones en core. Y creo que sí que se van a actualizar las seguridad de esos aspectos. También agradezco a Webpost, porque hace muchos años que están creando planes y otros sistemas. Así que creo que es la razón más importante por la que no hay tantos ataques o hackeos a Wordpress. A menudo suelen ser los temas los que tienen los problemas de seguridad. Pero es mucho mejor de lo que teníamos antes, claro. Gracias. Bueno, he encontrado la palabra. Eunoia. 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 La página es Eunoia y puedes pinchar en todas las que vienen en el mismo idioma, a ver qué aparece. Y aparece que es una palabra que no se puede traducir. Creo que aquí hay muchos en español, así que creo que es un bug. No, debe ser lo mismo, ¿no? A ver. Es una palabra que eres en griego y creo que no existe en castigano. Lo que dicen es que es una palabra... E-S-T-R-E-N-A-R Estrenar, es la palabra que aparece en la página como introducible. Estrenar un vestido o una prenda. Y desde que estén hablando de spammeros, la otra palabra que tienen es chingada. Y imagínate, ¿cómo mandas a la gente que realmente te incóndia? Creo que esa puede ser más mexicana o centroamericana, digamos. Creo que voy a poner algo de esto en el chat. Esto sería divertido. José plantea, ¿cuál es el presente y el futuro de la REST API en WordPress? Me han dado cuenta que no está en WordPress, así que creo que estaría mucho mejor ahí. Y, bueno, digamos, el presente y el futuro de REST API, digamos que lo más sorprendente es que la estamos usando nosotros mismos. El entender está construida con REST API y también hemos mejorado mucho y es algo que me sorprende porque lleva muchos años en core. Así que creo que en el futuro, cuando incorporemos APIs, es también para que las usemos nosotros de primera mano y también que sirva para las aplicaciones móviles. Y es que son maravillosas. Si no lo utilizáis, miradlo porque usarlas nos va a permitir saber dónde están los límites y hasta dónde llegamos. El futuro es expandirlo. El futuro es expandirlo. Con APIs, creo que cuando desarrollamos cuestiones más sofisticadas, REST API sigue siendo eficiente a la hora de conseguir los datos. Así que no creo que sea un problema ahora mismo, pero sí que en el futuro, en 4 o 5 años, todo se construye a la base de app. Y podremos conseguir a través de otro enfoque algo que merezca la pena. Es algo de lo que tenemos que pensar. Podemos hablar del REST API o de otras cuestiones que se pueden aplicar también a los blogs o incluso a ciclos que se empleen. Creo que ahora mismo también estamos haciendo muchas mejoras en los menús de navegación de API. Y así que para enfrentarnos a otras fases también. En relación a lo de Euno, he encontrado en Palajoso. Pero no sé si tenéis una palabra que expresé ahora que es excesivamente dulce en inglés. Creo que tengo una frase en inglés y me estás dando un dolor de muelas. Digamos, cuando te dan algo que está muy dulce. Rocío pregunta, ¿qué otras opciones de negocio es en el futuro del ecosistema de WordPress? Esa es una pregunta que tiene trupe, porque ya hay muchas hoy en día. Creo que las opciones que se han creado. Va a abrir WordPress a mucha gente que no lo usaba antes. No hay que excluir que en la próxima década, por ejemplo, haya mil millones de personas más utilizando WordPress. Esto realmente habría oportunidades para cualquier parte del ecosistema de WordPress. Esencialmente ayudar a gente que pueda embarcarse en la ventana de WordPress y ayudarles a utilizar blogs y cómo funciona el ecosistema. Y en Ragnar y más cosas, realmente me apasiona todo lo que yo creo con los bloques. No creo que todos los plugins del directorio, pero la mayoría de ellos probablemente pueden y deberían ser bloques. Y cuando pasen a ser bloques, pues esa reemplazación, digamos, de WordPress, pasará en los próximos años, realmente ha empezado, ¿no? Esto va a ir ganando impulsos a lo largo de los próximos años. Y esta posibilidad que permitirá reimaginar todo lo que se construya y los próximos años también. Y cuando se construya, llegará a una audiencia mucho más grande, de hecho potencialmente a todo el mundo, ¿no? Además, serán responsivos de manera nativa ya. Y se podrán meter en los navegadores y en WordPress. Además, tendrán todas las mejoras de accesibilidad. Y permitirán también sacar parte de todo lo que hacemos con la navegación coordinada, por ejemplo. O cuestiones de la analítica de datos. Estas son muy, muy emocionantes. Estos son... Y ahora, si nos puedes contestar tú, Matías, en español. Creo que sí, que los bloques abren un montón de oportunidades para cosas que antes no estaban del todo definidas y sucedían en el backend o en el frontend. Creo que incluso cosas como Frontity son posibilidades nuevas que pueden surgir. Y una cosa interesante me parece que va a ser con los patrones de bloques o los diseños de bloques y con los estilos. Me parece que hay... De nuevo, ya no sé si conoces, pero hay varios plugins que ya están... Como Editor's Kit, es uno que se ha mencionado bastante. Hay otros que hacen... Que traen distintos diseños de distintos lugares. Entonces, la parte de Page Builder creo que va a tener mucho movimiento también. Ok, dice... Ok, dice... Hacer que esto sea más dulce sería maravilloso, pero no sé quién ha hecho la pregunta, la verdad. Creo que sí que se han realizado algunas actualizaciones más de seguridad, pero cualquier contribución a respecto a la femenina. Creo que hay muchos plugins que están ya confiando en ello. Estamos ahora tratando que los bloques sean también widgets y que están basados en JavaScript y que hay un cierto... Bueno, digamos que las aplicaciones deberían realizarse, ¿no? Sí que hay algunas versiones que permiten. Gracias por esa sugerencia, la verdad. Sergio pregunta... Si pudieras ir hacia atrás en el tiempo... ¿Qué paso no hubieses dado en el desarrollo WordPress durante estos años? Bueno, ¿qué paso? Puede que no hubiese metido REST API en lo que lo hice, sabiendo que quedaban algunas mejores que podían haberse hecho antes, por ejemplo, relacionado a la interacción. Eso sería lo más reciente, pero, digamos, de algo más atrás tuvimos algunos problemas con los temas. En cómo funciona el directorio de temas. Creo que lo haría de una manera distinta. Permitir los diseños de WordPress y que haya mayor flexibilidad, quizá menos código o más difíciles de código. Hay mucho de lo que se plantea en temas que debería ser todo. Así que tendríamos que fomentar el software en lugar de los temas. Estaba pensando en metacajas. Eso ha sido mi perdición durante un tiempo. De hecho, llegaron a permitir realizar cosas que no podíamos hacer. Por ejemplo, el editor de WordPress. Estudiar los datos. Pero realmente es una experiencia bastante complicada. Hubiera sido muy interesante marcarnos el haber pasado todo a Java hace 10 años o así, por ejemplo. Creo que todavía nos quedan algunas preguntas. Creo que todavía nos quedan. Ana pregunta. ¿Cuándo habrá algún caso de diseño en el escritorio de WordPress? No sé. No sé, la verdad. No estoy todavía cansado del diseño actual. Creo que me interesa más actualizar algunas funcionalidades de las pantallas. En algunas de las subpáginas. O de los colores o de los... Creo que tenemos... Y creo que realmente me motiva más cambiar funcionalidades que ese diseño. Guay. Y otra pregunta. ¿Qué hace Coriano? ¿Qué es que voy a tener que ir cogiendo cada vez más terreno? De forma que se utiliza al código antiguo en PHP. ¿Se convertirá en WordPress en WordPress? ¿Es el camino de modernizar el código antiguo de WordPress? Una respuesta muy corta para esto. Esta es la intención de permitir que lo que te estaba en widget o en personalización o en cualquier otra página esté ahora dentro de Gutenberg. Es una posibilidad para reimaginar todas esas interfaces. Y que tendrá que ver también con el número de páginas que son las que más se necesitan y las más importantes. Así que hay que meter en Gutenberg entre 60 y el 70% del valor de WordPress tiene que ver con ello. Bueno, una cosa que me parece que está bueno aclarar, que me parece que Gutenberg nos permite simplificar un poco y tener una distinción como una dicotomía entre lo que es el panel de administración, propiamente dicho, y todo lo que tiene que ver con cómo se ve el sitio, cómo personalizar el sitio, cómo editar el sitio. Creo que esa división que implica absorber widgets, absorber todo lo que esté vinculado con los temas. Y por otro, porque hay cosas como la lista de órdenes de producto de WooCommerce, por ejemplo, que no tiene sentido en bloques necesariamente. Entonces, me parece que lo que va a ayudar es a diferenciar un poco como las dos funcionalidades más grandes de WordPress entre lo que tiene que ver con el contenido y lo que es administración. Nos quedan diez minutos y unas cuantas preguntas, así que seguimos. Javier plantea, ¿cuál es su opinión respecto a la tendencia de usar WordPress solo como backend, de usar tecnología como front-end para el front-end, cuya comunicación sea únicamente a través de API? ¿A incluir algo en el roadmap respecto a esta versión? Sí, claro, queremos mejorar las APIs y crean lo que es el futuro, así que creo que sí, es un nuevo escenario que hay que abordar. Creo que no es una cuestión de porcentaje, sino como para una agencia o para un empresario que no ha avanzado. No se lo recomendaría a la mayoría de los usuarios de WordPress, pero para un pequeño porcentaje, sí que es la mejor manera de hacer las cosas. Quienes, quienes quieren intereses económicos en Jamstack u otras selecciones, lo ven como un problema todo, pero creo que puede ser peor que utilizar un sistema de standard de WordPress en muchos casos, pero en una de muchas veces, sí que se viene bien utilizarlo y creo que sí que lo apoyo. La siguiente pregunta plantea Ahmed, ¿qué opinión tienes de la experiencia de WordPress online? ¿Crees que ambas formas deberían coexistir después de la cuarentena y más allá de nuevo a la normalidad? Creo que esta es la segunda vez que hacemos un WordCamp online. La verdad es que a mí me resulta interesante hablar en distintos WordCamps online. Personalmente, realmente sigue mi motiva. Y como ya he dicho anteriormente, puedo imaginar que habrá WordCamps en distintos idiomas y que serán todavía más amplios de lo que son ahora los WordCamps. El problema es que la mayoría de los WordCamps de momento son en inglés, en Europa, en Asia y así. Para mí funciona personalmente, pero mucha parte de la comunidad de WordPress, mucha parte del mundo en general, estarían más cómodos con otros idiomas. Así que realmente agradezco que me invitéis y que haya gente que interprete en español, ¿no? Pero creo que es muy importante, y la única pena es que todavía no puedo hacerlo yo, ¿no? Algún día llegará. Aquí llega otra pregunta a través de otro canal. ¿Cuáles son los planes automáticos para el producto Sensei? Sensei es un desarrollo. Es un sistema que puedes desarrollar en clase de educación, en formularios, en cursos. Es la que producimos de WordCamps, ¿no? Y realmente creo que es un momento ahora en el que resulta realmente interesante, ¿no? Imaginaos que cada universidad tiene que convencer a sus estudiantes de que tienen que pagar. $1,000 dólares al año por los cursos y luego que tengas que utilizar otras plataformas, ¿no? Creo que eso ya ha pasado. Y creo que todos tenemos que ver las limitaciones del software que existe. Y en el aspecto educativo, creo que está una gran oportunidad para el enfoque desde WordCamp y para el código europeo y que se encauce. A mí realmente me motiva mucho este campo. Es difícil imaginar que algo sea más importante que invertir en educación, ¿no? Creo que estamos llegando ya al final, ¿no? Esto ha sido muy divertido. ¿Algún pensamiento para cerrar esta chat? Pues me parece que hay tantas cosas pasando y a pesar de todo lo que está pasando en el mundo ahora, creo que esta comunidad está muy involucrada, ¿no? Gracias a todos, a los organizadores, de poner este tipo de eventos y compartir todo este conocimiento y unir a las personas, me parece, no sé, está muy bueno y me entusiasmo mucho. We have to finish him because we have to finish him because we are running out of time. Thank you very much, Matt and Mattias. It has been fantastic. I say, forgive me, gracias por invitarme y mirar un placer y honor. Muy bien. Very well, very well. Thanks a lot, Matt. Thanks a lot. You have talked about the shading topics. It was very, very interesting session. Has hablado de temas interesantes. Esperamos volverte a ver en algún evento en España. Serás muy bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias de verdad. Le estaba dando las gracias a Matt y muchísimas gracias a Matías Ventura, que ha sido un conductor de la sesión fantástico. La verdad es que ha sido un placer poder contar con él. Un lujo, creo que estamos todos de acuerdo. He estado siguiendo un poquito los comentarios que poníamos en Twitter, en los chats. Sé que ha habido algún problemilla que otro con el sonido. Creo que se ha entendido perfectamente. Y quiero dar las gracias también a Cristina Millán, a la traductora que ha estado en el canal B haciendo la sesión. Ahora mismo, si queréis, en el canal de Zoom del TRACA va a entrar Matías y podréis preguntarle alguna cosita si queréis. Hacer un poquito de networking. Os recuerdo que todas las charlas, si vais a 2020.spain.walkan.rg.feedback, podéis dejar un poco la evaluación de todas las charlas. Incluso de esta sesión que hemos tenido ahora. Todos los comentarios que vosotros vayáis poniendo allí después son moderados por la organización y se envían a los ponentes. Pero no los se publican en ningún sitio. No son públicos. Con lo cual, hay un cierto nivel de intimidad para esos comentarios. Esto se acaba hoy aquí, pero mañana hay más. Recordad que mañana volvemos de nuevo a las 4 de la tarde con otra ronda de sesiones apasionantes en los dos tracks. Y todavía nos queda la tarde del sábado, que de nuevo a las 4 de la tarde tendremos el Contributor Day. Ya estamos preparándolo todo. Estamos cerrando todo el contenido, todas las mesas. Y una ocasión fantástica para poder aprender a colaborar con WordPress. Y para los que ya sabéis colaborar, a trabajar de manera eficaz, eficiente. Y sobre todo compartiendo nuestra sabiduría con todas esas nuevas personas que esperamos que se acerquen. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. De verdad que ha sido un auténtico placer. Creo que ha sido un momento histórico para toda la comunidad hispana del mundo de WordPress. Estamos muy contentos. Esperamos volver a veros mañana aquí a las 4 de la tarde. Un saludo. Hasta mañana. Gracias. Gracias.